Telestar presenta Ruleta Sangrienta Voy a investigarlos bien para poder arrestarlos La lucha entre dos familias por obtener el control de las apuestas ilegales hace girar la ruleta sangrienta Ruleta Sangrienta Una macabra historia donde la muerte y la corrupción harán de esta película la más inquietante Con las actuaciones de Manuel Capetillo Julieta Rosen Antonio Raxel y Luis Barba Ruleta Sangrienta Veala próximamente ¡Vámonos!